hola hola bienvenidos una vez más a la sección de ayúdame que hago de cada miércoles agradecerle muchísimo a todas las personas que siempre me escriben confiándome sus cosas para mí eso vale muchísimo la confianza de ustedes y yo tratando lo posible de responder las cosas lo mejor que pueda y atender los casos lo más rápido posible el día de hoy yo tenía un caso pautado ya lo había prometido a esa persona que ustedes saben que yo nunca reveló los nombres de las personas que me confían sus cosas y no simplemente los casos pues discúlpame mi amor desde ella sabe quién es este caso no va a poder hacer el día de hoy porque me ha llegado uno después del tuyo pero que me parece que necesita una atención más rápida el tuyo entonces va la semana que viene ok el caso que nos trae aquí el día de hoy entonces es de una situación que si bien tiene que ver con alemania es también una situación personal de esta persona digamos que es algo familiar personal y todas esas cosas para que más o menos nos pongamos entre un precedente con la situación voy a leerle un poquito del email porque es un poco extenso pero más o menos para que ustedes entiendan la situación ella me dice es un tema para ayúdame que hago mi madre está pasando por una situación muy delicada junto a su esposo alemán ella lo conoció en españa y duró un año viviendo allá con él luego ella vino para acá pero lamentablemente ella no tiene la nacionalidad española o sea ya no se hizo pues española ok imagino que tendría sus documentos en regla en españa de todas maneras no lo dice por imagino bien en el momento en que ella puso un pie en alemania él cambió completamente empezó a humillarla y a maltratarla verbalmente y chantajear la sobre todo que no la iba a ayudar a hacer sus papeles aquí en alemania mi madre se fue varias veces de la casa y en una ocasión que regresó aquí no me especifica exactamente si ella regresó a españa o si regresó a república dominicana sigue entonces se casaron en el 2015 y hace una semana fue que ella vino teniendo su visa o sea de eso hace un año exactamente entonces ok ya que te puedes imaginar he dado las largos los largos chantajes y maltratando la en el proceso hasta el punto de llegar a tirarle la comida encima mientras ella dormía y levantarle la mano yo te soy sincera bla 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 en público en supermercados humillando la insultando la delante de la gente yo he sufrido todo esto con ella ella gracias a dios actualmente encontró un trabajo enseguida después de tener su visa en una fábrica y ella también tiene una señora que limpia y lo dejó para los sábados así que tiene dos trabajos hoy me llamó llorando desesperada porque al llegar del trabajo lo encontró borracho y le tiró la llave en la espalda y hasta que le hizo daño cuando cuando él llega tarde del trabajo y la monotonía él fue a discutirle a las cinco de la mañana antes de irse a trabajar esta situación es muy fuerte ella pensó que todo se iba a arreglar cuando ella empezara a trabajar porque él se quejaba de los problemas económicos ella pensaba en denunciarle y se de la casa pero puede que haga lo imposible por quitarle su visa disculpa que te estrese bla 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 bien mis amores por increíble que a ustedes les parezca este caso es algo que pasa casi a diario esto es una situación que pasan muchísimas muchísimas miles sino más de mujeres que llegan aquí a alemania porque porque llegan todas o casi todas completamente ignorante de que primero esto les puede pasar y segundo de que esta situación es posible que le pase la ignorancia es lo más grande que hay mis amores y resulta que muchas personas yo diría que la gran mayoría de los latinos pero esto no le pasa solamente a los latinos esto le pasa a todo el mundo yo he tenido muchísimos casos de este tipo de latinas de asiáticas también les suele suceder eso muchísimo las europeas no le pasa tanto porque son un poquito más no entendida de las situaciones que suceden y cómo reaccionar y esas cosas pero sucede muchísimo resulta que en alemania hay un problemita el tipo de visado que se le da a las personas que están casadas con alemanes es un visado temporal cuando te casas con un alemán te dan una visa de entrada múltiple y por un espacio de dos a tres años dependiendo del estado hay estado por ejemplo que te dan una visa de dos años y hay estado que te dan una visa por tres años recuerden que alemania aparte de ser un país pues es un estado federal es algo similar que los eeuu y los 16 estados que componen alemania tienen si bien reglas generales también tienen reglas particulares cada uno de ellos lo llamado bundesland entonces eso va a variar de estado a estado independientemente de eso mis amores que significa eso que durante ese periodo de tiempo esa mujer está atada de pies y manos a esa persona justo en justo eso es así si durante ese periodo de tiempo si en ese tiempo de los dos años el tiempo que sea que haya puesto en tu visado el tiempo que tienes de vista si en ese tiempo tú te divorcias pierdes la visa y serás deportada si en ese tiempo tú abandonas el hogar pierdes la visa y vas a ser deportada qué se hace en esos casos de maltrato bueno pues el caso es complicado y por eso es que sucede tanto porque la ley es un poco ambigua en cuanto a eso si tú vas y denuncias el caso a la policía primero estás dando por sentado que el matrimonio ha fracasado por lo tanto eso se va a asentar precedentes y si tu pareja ya ha visto el caso de que es una persona agresiva y que ya no quiere tener ningún tipo de ayuda para contigo ni siquiera consideración para contigo es evidente que cuando le pregunten en inmigración en el caso de la renovación del visado usted está junto con esta persona o lo que fuera va a decir que no y automáticamente usted le van a negar entonces la residencia eso es así qué se puede hacer en esos casos aquí hay dos cosas en realidad tres cosas que hacer la primera y más fácil que ella empaque todas sus cosas y que se vaya abandone la situación y así sale de todo esto eso significa por supuesto abandonar el país abandonar todo no que sabemos perfectamente lo que eso puede significar para una inmigrante yo no sé la situación económica que esté pasando la familia de ella no lo desconozco ya no me lo aclara pero ustedes saben que muchas partes muchas muchas personas muchos latinos pues tienen la mucha una necesidad económica y tienen que soportar muchas cosas cuando se emigra por la necesidad económica esa es la primera opción y la más fácil ella empaca su maleta se va del país se va ya sea república dominicana se regresa o ya sea que se vaya españa donde ya estaba anteriormente y se acabó el problema le pone el divorcio donde ya esté después un buen día y se acabó el problema si esa opción no es viable ella no quiere abandonar el país y esa no es la situación la segunda opción es que si los golpes son visibles si ya tiene moretones si tiene hematomas si tiene marcas si la cosa es comprobable o si hay algún testigo que esté dispuesto a testificar por ejemplo en la policía a su favor entonces ella puede denunciar el caso a la policía y ella se le va a dar un visado automáticamente se le va a dar una residencia automáticamente por maltrato familiar pero lo que les digo ya tiene que estar completamente segura que ya puede comprobar esa situación cosa que no suele pasar es el problema porque el problema es que siempre suelen amenazarte y hacerte o sea el abuso es 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 verbal más que nada y un empujón o lo que fuera por ejemplo por el abuso verbal mis amores es tan grave incluso a veces más que el físico a veces las cosas que te hacen en cuanto a humillaciones y todo eso es para uno peor que que te den una cachetada entonces ellos saben eso perfectamente no te van a dar un golpe que te van a dejar marcada porque saben que van a la policía y van a ir preso entonces si el caso ha llegado a ese a ese extremo de que te ha marcado de que tienes un golpe que te puedes que lo puedes comprobar mi esposo me está maltratando tu estuvo a la policía simple y llanamente ponen la denuncia por maltrato familiar y automáticamente como el proceso de 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 tu visado pues está en proceso a usted la va a coger la ley pues por maltrato físico si ese no es el caso y usted no puede comprobar eso tiene que tener mucho cuidado porque a la hora de usted ir a la policía como le dije al principio le van a poner entonces ese caso como que el matrimonio efectivamente ha fracasado y a usted no va a aplicar para ese tipo de visado y le van a quemar lo que le llaman la va a quemar ok o sea cuando usted no que le van a deportar en ese momento porque ellos no tienen constancia de ningún divorcio a mi separación pero a la hora de usted tener que renovar su visado ese es el problema que hay aquí ella tiene que ir acompañada de su esposo cuando tú te casas el esposo es quien firma un documento para que me entiendan fácil un documento en el que él se hace cargo de todas tus manutención de tu seguro de vida de tus de tu seguro de salud bueno todas esas cosas no estás responsable de ti legalmente cuando se cumple ese proceso ese tiempo si te dieron dos años por ejemplo a los dos años tú tienes que volver a migración para que entonces ese visado te sea cambiado o bien por una prórroga de una prolongación del visado o ya sea por un por una residencia que casi siempre es lo que aplica una residencia entonces ya aquí no se suelen prolongar mucho por ejemplo esa clase de visado cuando es por matrimonio se hace se intuye que si a los dos años están todavía juntos y el esposo testifica porque le hacen la pregunta directamente usted testifica que usted todavía está viviendo con esta persona firma un documento que eso es así el responsable a lo que le está diciendo entonces te dan una residencia y punto entonces la tercera opción es esa aguantar hasta que se cumple ese proceso teniendo tú entonces la idea y la convicción de que cuando se cumpla ese ese tiempo él va a ir contigo y va a firmarte ese documento sin que él vaya y sin que él firme ese documento de migración no te van a dar residencia aunque se haya cumplido el tiempo necesita obligatoriamente que él de su confirmación y su firma entonces una situación sumamente triste sumamente delicada sumamente estresante como les digo yo he visto muchísimos casos de estos muchísimos he visto casos en lo que las chicas tienen que aguantar todo el tiempo que sea necesario para conseguir la liberación de esa persona y he visto también casos en que no aguantan y se regresan a sus países con una mano delante y otra atrás como dicen porque para colmo ellos saben perfectamente que si tú te regresas a tu país o de donde sea que tú estés fuera de alemania no vas a poder ni siquiera quitarle un centavo de nada en por el divorcio ni por daño y perjuicio por nada sea que utilizar a mí me entristece mucho este tipo de casos honestamente esas son las tres opciones que yo les puedo dar mis amores ahora sí mis amores recuerden que ustedes pueden dejarle también sus opiniones en los comentarios con mucho respeto por supuesto siempre a las personas que piden nuestra ayuda tanto la mía como la de ustedes en comentarios para saber qué hacer en diferentes situaciones de la vida ok ahora sí mis amores me despido el próximo miércoles tenemos otro tema para que no se lo pierdan y el día de mañana tenemos la sección de conocen mejor que voy a grabar también el día de hoy todo junto pues se me ven con la misma ropa pues para aprovechar pues la oportunidad y el momento que tengo pues para grabar este tipo de secciones y ya eso hasta la próxima bye y